No es una ficción, es una nueva realidad que brilla. Pegasos de Oaxaca, los Pegasos de Oaxaca, del Rayito de San Antonio, la palomilla más joven, con grandes éxitos que han sido anotados en su trayectoria. En el 2011, despuntaron, desafiando a las graderías más importantes. Contrataciones con el hombre que guía sus pasos. Pegasos de Oaxaca, un equipo de vaqueros dispuestos a dar todo en un arillo de fuego, para darle satisfacción al público caripellero. Al enfrentarse a las bestias de reparo, tú decides cuándo y dónde los quieres ver. La palomilla, Pegasos de Oaxaca. La palomilla, Pegasos de Oaxaca.